Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de mi vida a través de mi música de J.P.L.Ojo y vamos con el vídeo. Bueno, habréis visto anteriormente la review que he hecho de mi vida a través de mis textos, diciendo los fallos que tenía. Este es un libro en el que el youtuber J.P.L.Ojo, a través de varias canciones que ha ido haciendo a lo largo de su vida, nos va describiendo un poco su vida. Además va acompañado con muchas más fotografías que el primero, cosa que a mí me ha encantado. Y en este libro lo que he notado de distinto es que no intenta imponernos como una opinión como pasaba con el otro libro. En este simplemente nos va describiendo, a través de las diferentes canciones que escribió en sus diferentes épocas, una especie de biografía y de todo lo que ha tenido que ir pasando en su vida, y como lo ve ahora en retrospectiva, por así decirlo. Me ha gustado mucho más porque es una especie de biografía, no nos cuenta su opinión sobre nada, sino que nos va contando su vida, y todo lo que ha hecho por lograr sus sueños, con lo cual este libro sí me encanta. Si sois fans del youtuber J.P.L.Ojo, aquí también vais a encontrar cosas sobre su expareja, Roenda Reza, la cual llama Pequeñaja, pero porque la llamaba así en la vida real. Y de verdad, si sois fans de ellos, este libro sí que os lo recomiendo. El otro quizás no tanto porque es más subjetivo, pero este es cualquier fan de él lo debería tener. Y bueno, perdón, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!